¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Vamos a poder nos ayudarnos para ayudar Tengo unos tropitos aquí para... ...para poder mediarlo entonces Vamos a subir los mismos Vamos a subir las todas parejas Ah, como les quería decirles enseñarle... Todo tienen que mandarlo para las catacumbas Que si los atacan no les maten las tropas Y siempre hay recursos negativos Si las catacumbas dicen que guardan Información Capacidad Guardan 1000 Si los atacan y tienen más de 1000 lo pierden Si tienen menos no pierden nada Vamos a mejorar las catacumbas Que es lo primero que se debe Aplicar Vaya Como siempre Dinero todo Vamos a mejorar las catacumbas Lo más que podamos Torreón 3 Necesitamos una granja nivel 5 Entonces necesitamos una granja nivel 5 Pedir ayuda Puedes pedir ayuda Si tuvieras más constructores Entonces Si quieres ganar Esto es muy pero muy importante Si quieres ganar Más tropas Desde el principio que te hace falta Tocas este Seleccionar mapa Tocas Refuerzo Tocas todas las unidades Y En camino le das Cancelar Para que vienen para atrás Un miembro de la ley Un miembro de la ley Respondió a la disposición Ayuda y desarrollo Entonces Si envías 10 unidades Te dan 5 Cuando envías 100 Te dan unas cositas Ahora han bajado No te dan más Tocas 1501 Un parque Fuerte reporte Fuerte reporte Tocas 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 S Tocas 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 Gracias por ver el video.